¡Hola! Quiero contarles algo relacionado al 27 de febrero. Es una fecha muy importante, pero ¿ustedes saben por qué? Lo que pasa es que hace 10 años, el 27 de febrero, se reunieron representantes de personas con discapacidad, FENASCOL como representante de las personas sordas. Además, personas con baja visión, sordoseguera, con discapacidad física y discapacidad cognitiva. Fueron representantes de varios grupos. A esta reunión asistió el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En esta reunión, el presidente ratificó y firmó la Ley Estatutaria 16-18. Y cobra más relevancia que esta ley va en concordancia con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que divulgó la ONU, dándole a las personas con discapacidad una herramienta para visibilizar y trabajar por la no discriminación, la accesibilidad, servicios de calidad, equidad en los entornos sociales. Desde que se tiene esta ley, se ha trabajado por su aplicación en toda Colombia, enfocada en los derechos, el derecho a la accesibilidad, al trabajo, a la salud, a la educación, a brindar tecnología y muchos otros. Si vemos, uno de los propósitos de esta ley es que en Colombia haya equidad en el cumplimiento de los derechos. Como saben, la Ley 16-18 es de gran importancia y posibilita que ante el Estado, las entidades públicas y privadas, instituciones, organizaciones y la sociedad en general, las personas con discapacidad, es decir, las personas con baja visión, sordos con discapacidad física y demás grupos, gestionan la exigencia de sus derechos y un trato equitativo y una toma de conciencia, generando visibilidad y reconocimiento. Ha sido una lucha de las personas con discapacidad durante estos 10 años, un camino en donde se han logrado varias cosas, entre ellas el Decreto 1421 sobre la inclusión educativa y la inclusión educativa y la inclusión educativa. El Decreto 1450, que menciona la inclusión de personas con discapacidad en las organizaciones. Como vemos, se han hecho varios logros en el contexto normativo, donde cada vez más hay apertura en diferentes espacios. Para FENASCOL, lo más importante es que se sigan abriendo espacios para las personas sordas, espacios de accesibilidad, derechos, equidad, y estos son los temas en los que hemos hecho incidencia durante 10 años. ¿Cuáles han sido algunos logros en este tiempo? Brindar el centro de relevo, la interpretación en televisión, en alianza con diversas entidades como Banco de Bogotá, Unión Colegial, Notariado Colombiano, Claro, y muchas otras entidades más, brindar espacios accesibles, por ejemplo, con la vinculación del servicio de interpretación a lengua de señas, así como lo estipula la Ley 16-18. Para nosotros, el trabajo no termina acá. Seguiremos haciendo incidencia y promoción ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y demás organizaciones públicas, para que en todos los espacios donde haga falta, logremos que nos presten atención y el cumplimiento de nuestros derechos. Por eso, nuestra labor es seguir en alianza con las personas con discapacidad para que en este trabajo unido lleguemos a la igualdad de nuestros derechos. Ahora les dejo una reflexión. Como saben, en FENASCOL siempre se ha trabajado en la incidencia en contextos normativos, y en ocasiones se piensa que es suficiente con estas acciones, pues FENASCOL es el que lo sabe hacer. Sin embargo, esto no es lo mejor. Tanto las personas sordas como las personas con discapacidad pueden gestionar por sus derechos, y en un trabajo articulado lograr visibilizarse y su cumplimiento. Por eso, les dejo esta frase. Con el trabajo unido, lograremos que Colombia sea un mejor país. Conmemoramos y celebramos los 10 años de la firma de la Ley 16-18.